Me encuentro en la avenida Alfonso Ugarte para mostrarte un poco el ambiente que se ha construido, en todo caso se ha desplegado frente y a los alrededores del local del Partido Aprista Peruano, esto con motivo de la celebración del mítin por el Día de la Fraternidad, que cumplió 66 años el miércoles pasado. Este mítin se realiza como homenaje al nacimiento del líder histórico aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre, pero hoy tendrá como principal celebración este mítin que se realizará más tarde. Como previo a los momentos que se vivirán más adelante, es que por ejemplo el estrado es más chico que el del año pasado, podemos mencionar que ya a pesar de que recién se están concentrando las bases de los militantes apristas, hay gran cantidad de personas, como tú puedes observar, y se espera que asistan mucho más militantes de distintas bases de Lima, quienes se unirán. Entendemos más tarde a las personalidades del Partido Aprista, mientras que el Comité Ejecutivo y diversos invitados, quienes en su mayoría se ubicarán en el estrado que tú estás observando. Las personas continúan llegando hasta esta ubicación, dentro ya de un ambiente de fiesta, como tú puedes observar, con algunas, tenemos bandas invitadas de los distritos cercanos, que en estos momentos están entreteniendo de alguna manera al público que continúa llegando, y eso como información previa.